Por la difícil situación que está pasando el municipio, ante la falta de turismo que visite la isla, son pocas las personas que han acudido a solicitar un espacio para los puestos que se instalan y que ofrecen diferentes productos en las fiestas carnestolendas, en los parques Benito Juárez y Quintana Roo. Sí, mira, lo está manejando lo que es el oficial mayor, con la persona encargada es Miguel Ocampo, esta persona todavía no se ha pasado el número exacto de cuántos locales tienen, ya que este año ha sido muy bajo las personas que han solicitado un espacio, ya que el parque Andrés Quintana Roo y el parque Benito Juárez van a estar autorizados para los puestos con venta de vidas alcohólicas y hasta ahorita no tenemos un número exacto. Pero la mayoría de la gente que siempre lo agarra cada año es la que participa. Sí, mayormente se le da prioridad a las personas que han estado cada año en los carnavales que se han celebrado en la isla, se le da prioridad a ellos y si sobran todavía algunos espacios para la persona que solicite que nunca ha estado en el carnaval pero que quiere solicitar un puestos y todavía espacios, se les da también un espacio. ¿Cuándo será el inicio de esto? Iniciará el día 4 de marzo y tendrá aquí en el parque Andrés Quintana Roo es del 4 de marzo al 8 de marzo y en el parque Benito Juárez es del 4 de marzo al 9 de marzo. Notivisión Jorge Q, imágenes Yanire U.